Ricardo Ferretti se lo llevó a Tigres y ahora lo sacará para ficharlo en Pumas. Llegó de la mano del Tuca a Tigres y ahora haría lo mismo pero con los Pumas. La continuidad de Andrés Delini como director técnico de los Pumas se encuentra en la cuerda floja, resultado de las humillantes derrotas en los últimos duelos. Y al Pedregal podría llegar un viejo conocido, pues Ricardo Ferretti es opción para suplir al argentino. El mal andar de los Pumas, bajo las órdenes del argentino, ya habrían hecho que la directiva de los felinos se fije en sus posibles reemplazos y diversos medios reportan que uno de los candidatos naturales para llegar a dirigir al equipo es el Tuca. Este torneo se ha significado la consolidación de Miguel Herrera en Tigres, con un plantel más ofensivo, un esquema en el que se ocupa mucha dinámica y ya no entran algunos jugadores. Desde su llegada el año pasado, el Piojo no ha tenido pena en señalar algunos elementos que no cuentan para su equipo, por lo que jugadores como Leo Fernández o Jordan Sierra terminaron buscando otro equipo. En ese sentido, se abre la posibilidad de que jugadores borrados por Herrera, que son de total confianza de Ricardo Ferretti, lleguen al Pedregal por pedido especial del Tuca. Si bien la directiva de Pumas ha invertido fuerte este torneo, la contratación de Francisco Venegas no sería un importante gasto para Pumas, debido a que está a punto de terminar su contrato con Tigres. Francisco Venegas, actualmente jugador de Tigres, según Transfermar, cuenta con un valor de 400 mil euros. En la actual temporada de 8 partidos posibles, ha disputado solamente 2, teniendo un 0% en la cuota del once inicial, 5% de minutos jugados y 0% en participaciones de gol. En toda su carrera, con equipos como Tigres, el Everton y Pachuca, ha disputado 57 encuentros, anotando 5 goles, asistiendo 3 ocasiones y teniendo 6 tarjetas amarillas en 3249 minutos jugados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.